¿Qué es la pista? ¿Qué representan para ustedes? ¿Cómo recorre la pista? Bueno, Colin, no. De verdad que muy contento de estar aquí, de estar representando nuevamente a la selección y más en esta modalidad que ha sido un poco nueva para mí en lo que ha sido esta temporada, pero me ha gustado demasiado y hemos venido poco a poco viendo la memoria. ¿Qué viene para ti? ¿Cuántas veces te va a ir desde el juego de la pista? Bueno, todavía no estoy seguro en qué continuará mi participación en estos Juegos Suramericanos. Ya estuvimos presentes en la prueba de ruta y en eventos adicionales fuera de lo que serán los Juegos, estaré presente en el Clásico RCN con mi equipo Orgullo Paisa. Bueno, de verdad que ha sido una temporada, como se lo ha dicho a muchas personas, de ensueño para mí, llena de oportunidades, de cosas demasiado buenas, de resultados, quizás de derrotas, pero es una sumatoria de, digamos, de acciones y sucesos que me llevan a ser mejor cada día y aprender poco a poco de lo que nos gusta hacer. Finalmente, porque normalmente es importante, ¿para qué va dedicada la medalla que ha sido? No, como siempre la medalla va dedicada para mi familia, quienes son mi motor, siempre quienes están presentes y quienes me apoyan en todo momento, tanto en las victorias como en los fracasos. Entonces, nada, nuevamente muy feliz de estar aquí, de estar aprendiendo de estos capos de la cuarteta. De verdad que los muchachos tienen demasiada experiencia, demasiado bagaje, entonces, nada, a seguir aprendiendo de ellos y poco a poco demostrando el talento que tenemos. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos los que siempre están ahí.